Música Bueno, bueno mi gente, vean, sean muy bienvenidos a este nuevo video de Ramírez S.B. Pues aquí estamos nuevamente nosotros aquí en este bello lugar junto con mi mami y aquí unas personitas que salen huyendo. Ya lo otro no lo pude enfocar. Pues así es, pues buenas tardes mi gente bella y pues esperando que los vean aquí en esta tarde que andamos buscando mango. Pues bueno, yo ya me subí a ese palo y a pie unos dos mangos. Ahí se me oscureció. Unos dos mangos les dije. Unos dos, yo pensaba que me iba a apiar bastante. Porque bueno, miraba un poco rojo. Estos son los famosos mangos de azucarón. Así es, estos son los famosos mangos de azucarón. Vienen que ricos son, demasiado deliciosos. Están bien dulcitos. Ahí está. Y aquí hay mabe. Que yo me emocioné ya cuando vi de así los mangos rojitos. Porque habíamos estado llevando, siempre venimos, pero verdes, algo verde habíamos estado llevando. Y miren, miren. Donde se miran los rojitos, están bien dulcitos. Y todos ellos también son dulcitos, pero esas partes son bien dulces. A mí me gustan. Todo está bien dulcito. Y así es, pues yo sigo comiéndome el mango aquí. Sí. No teníamos planes de grabar aquí, pero este día. Pero de esta belleza de mango y aquí esta tarde bien bonita aquí, pues decidimos hacer un video, como le dijo a la Andrea, miniatura. Miniatura, dice mi mamá. Sí, así que, pues nosotros quisimos mostrarles aquí qué andábamos haciendo en esta tarde. Le digo yo a mi mami, grabamos un video. Vaya, me dice entonces. Y pues aquí estamos, pues. Así es. Para mostrarles aquí qué andábamos haciendo o qué hacemos nosotros en veces en las tardes. En las tardes hasta que andamos después, los pasamos un poquito aburridas y les venimos a buscar mangos. Porque ahí ya en veces, pues, que miramos una película, los ponemos ya, hacemos mangos. Ajá. Y ya pues. Sí, el que no quería salir, está saliendo. Sí. Muy bien. Sí, a mí me gusta que, digamos, hacer mangos antes de ver tele y después comer más. Eso más, porque son bien buenos. Estos son bien dulcitos. A mí. Pero este estaba ácido. Sí. Cuando vine, salí corriendo, que estaba uno botado y le miraba la parte bien buena, así, rojito. Y estaba chuco por la otra mitad, pero que sea el pedacito le corté. Pues aquí andamos, este, en los palos, en los mancones le decimos nosotros aquí, o si no, la arada va. La arada, ajá. ¿Y por qué le dicen arada? Mira, mi papá dice antes que, que yo le pregunto siempre que, por qué le dicen así, porque dice que antes a, 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 a... A araban. ¿Y qué es eso? Aaran algo así, es como, como con unos bueyes, le ponen un palo. Ajá. Como siembra de, quizás, maigo o algo, pues sembraban, ¿no sabas? En medio le pregunté yo y me dijo que eso es arar, arar, o con un buey va, con un buey que se puede y con un cayuco, no sé, cayuco. Y ya la cosa va y ya pueden ir sembrando las cosas. Ah, ya, ya entendí más o menos. Y pues aquí estamos, amigos, miren que aquí cerquita pasa el río, vamos a ir a mostrarles. Este, aquí, pasa el río que es de mismo allá por nosotros, pero aquí pasa también. Miren, aquí pasa el río, ahí para allá, para allá y para allá. Y más allá, más al otro lado, pasa la calle. Ahí se mira. Aquí hay bastantes palos de mango, aquí está uno, por allá. Y ahí está otro, aquí están los dos grandes y está este donde mi mami se subió. Que miren que está alto. Miren, está bien alto. Había un día, recuerda que el año pasado me subí, yo me subí a este o a pelotas, me había subido y no me podía bajar. Ajá, sí. Es que en vez de para subirse uno mira cómo se sube y todo, pero ya para bajar no sabe ni a dónde colocar los pies. Sí. No, hombre, yo y un solo me bajé, no, pero como ahora puse un palo para subirme ahí porque no alcanzaba. Ajá, este palo, le vamos a enseñar cuál es el que tiene este ingenio, bien ingeniosa es usted. Mire, con este palo lo puso ahí en el, allí y ahí se subió. Decirle que aquel palo que se mira allá, es recto, es también de este, de mango de azucarón. Es el que está allá, el que se mira, es del palo de reina, mango de reina. No. Vamos allá. Muy bien. Vamos. Estos palos son bien famosos porque aquí casi todos los canales han venido aquí a estos palos. Hay que hacer un café o algo siempre. Siempre. Es que es bien bonito. Las personas a grabar, la mayoría vienen a grabar. Porque estos palos son bien, bien bonitos, mire, porque son bien como dicen. Yo creo que son los únicos o más palos más grandes que hay aquí, aquí por aquí, en este alrededor. Sí, aquí sí son los palos más grandes que hay y que están bien bajitos, aquí vienen para ramaditos. Ajá, este es el palo de reina y aquel que se mira allá al fondo es el palo de mango negro, ¿verdad? Ajá, mango negro, este pequeño. Ajá, y este es el mango, este que se hace bien grande, que ustedes han, creo que los han visto en este. Mire cómo. Ah, aquí están. Mire cómo son de grande. Ajá. Casi no, no la abarca la mano. No, mis. Ajá, son bien grandes. Bien grandotes son. Las ardillitas lo muerden y por eso se... Las ardillitas lo han mordido y lo botan y... Ajá. En vez de uno no me lo alcanzó a comer. Ajá. Ay, te voy a comer. Ajá. ¿Qué lloro? ¿Qué lloro? Ajá. Aquel día que venimos, este, me subí allá allá y después no me podía... Aquel día que vino. Ajá, sí, sí. Sí, sí. A tener cuidado. Ahí me voy a levantar con todo y ramo. ¿Cómo estás? Díselo, díselo, los niños que ellos le están haciendo pesor. Dije, ¿para qué se baje la rama? Nada, la baja. No, pero no es de suda. Yo tengo miedo que no pueda caer. La andrellita me esperaba abajo y decía, no, no, no voy a ningún lado. Dice, porque mi mami se puede caer. Sí, yo me quería ir a lavar las manos allá arriba. Que me había comido un mango y me había quedado mielosa la mano. Entonces le digo yo a mi mami, no me muevo de aquí porque peligroso se cae. Y yo le digo, no me caigo. Si me caigo, le digo, cuando vea el suelo estoy, le digo ya. Ay, no, pero. Y más allá, donde se mira, ahí al sol. Por ahí hay unos otros palos de mango, ¿verdad? Pero no sé de. Eso le dicen, parece que hay de otra clase. Está otro de palo negro, de mango negro. Y está otro de papaya. Ajá, a mí me gusta ese de papaya. Y ese otro que dice, fíjese que no me acuerdo cómo se llama. Es otro palo negro. Sí. Y hay también morras que pueden hacerse cucharas. Mmm, sí. ¿Se quiere subir o no se le hacía? Ay, la van a ir. Usted se vio. Ella te va a mover. Sí, hay bajitos. Aquí se dan gusto los pájaros. Lo bueno es que tienen comida. Las ardillitas también. Cuando usted se montó, allá salió una ardilla corriendo. Me estudió. Ella está con mis amigas. Cuánto que ya tenía ardillitas. Yo les daba leche. Sí, lástima. Es que se cayeron de un palo de mate. Allí está el palo de mate. Y entonces, en vez de las ardillitas se caen. ¿Y cómo soportan? Va de golpe. Y entonces, una vez mi mami, este, se había caído una y la crió con leche. Y una vez que ya había crecido, íbamos a salir nosotros. Y la dejamos un palito para que ella se nos hubiera divirtiendo. Digamos ahí, que comiera algo. Y ya nos regresó. Y ya nos regresó. Se llamaba Chino. Chino. Ahí está. Tal vez el amigo ahí, mira el video, va a decir. Pero nosotros, en vez de le ponemos nombre. No, pero mi ardillita era bien. Y las ardillitas son bonitas. Y también era bien bonita. Pues yo no. Y enseñarles aquí también que hubo una vez. Creo yo, no sé si, bueno, si mira aquí el amigo Don Will. Una vez que andábamos grabando aquí. Andábamos, este, con todos los muchachos, va. Y había una colmena y salió corriendo y se cayó Don Will. Ay, no. Don Will. Sí, Don Will. Se va a recordar este puesto de este lugar aquí. Así es, así es. Bueno, yo voy a mandar un saludito ahí para mi tío Ramón. Saluditos. Porque no me acuerdo a dónde está, pero está delante de México, creo yo. Pues saludos, tío. Saludos. Saludos a la niña Marlenis también, también a Eber y Alejandrito y a su esposo. Que los quiero mucho. Y a la mandita, a Lineth, a todos ahí. A todos, a todos. Ahí, saluditos a todos los que siempre nos ven. Gracias por el apoyo que siempre nos dan. Y pues ahí vamos poco a poco con la ayuda de ustedes y con los demás que se van suscribiendo al canal. Pues decirles que muchas gracias por allí suscribirse. La meta es llegar a los mil. Y pues ahí vamos poco a poco. Y gracias a todos que con ustedes vamos creciendo. Y gracias a ustedes pues nosotros estamos aquí. Y gracias a ustedes de ellos, pues nosotros no podemos avanzar más. Y pues agradeciéndoles ahí a todos que los están dando su like y que comentan y que comparten. Pues ahí, pues agradeciéndoles ahí. Así es. Y pues. Bendiciones para todos. Así es. Y por aquí les vamos a mostrar de aquí hasta allá en todo este lugar. Aquí miren. Para que ustedes miren aquí cabalmente cómo es el lugar este. A la tardecer de aquí de Laradona. Ajá, de Laradona. Y allá anda el rockwailet de mi mami. Está aprovechando comiendo mango también. Ajá. Allá está la palpa de mango. Qué medio de miel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella está comiendo mango creo yo. Miren aquí. Está un mango bien devorado de las ardillas creo yo. Ja, 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 ja. Ahí está. Ya ya te mandé. Ajá. Bueno, pues yo creo que ya los vamos a ir despidiendo. Así es. Y pues muchas gracias por haberlos acompañado hasta aquí. Y muchas bendiciones para todos. Cuídense. Pórtense bien. Ajá. Y sigan viéndonos. Y sigan viéndonos. Ajá. Así que los vemos hasta un próximo. ¡Gracias!